Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Como les comentaba, vamos a hablar de política. Nuestro invitado en el día de hoy es un dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Guarucuya, feliz buenos días. Guarucuya ha sido funcionario, le hemos entrevistado y le conocemos como funcionario público. Esta vez está aspirando por la senaduría del Distrito Nacional. ¿Había aspirado antes de Guarucuya? Mira, aspiraciones internas en el partido al Comité Central, pero someterme a votación pública y popular es la primera vez que aspiro a una candidatura de esa naturaleza. ¿Y qué es lo más difícil que ve? ¿Lo más difícil? Comenzando la jornada. Tomar la decisión de aspirar. ¿Pero ahora que ya está en el ruedo? Fíjate que lo más difícil no es exactamente contactar con la gente, sino tratar de movilizar a la gente en torno a unas ideas o en torno a una visión diferente a ser política. Y es así porque una parte de la sociedad está muy descreída de lo que hacemos los partidos políticos y por lo tanto eso tiene un esfuerzo adicional de movilización. ¿Qué ventaja al mismo tiempo tiene esto? De que el único partido que tiene elecciones primarias abiertas es el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto al mismo tiempo nos da la oportunidad no solo de movilizar o intentar movilizar la militancia del partido, sino una parte importante de la sociedad organizada. En mi caso en el Distrito Nacional, pero para los demás precandidatos a nivel nacional en cada demarcación geográfica que le corresponde. Lo mismo pasa con los precandidatos a presidentes. Por lo tanto son unas elecciones diferentes a lo interno del partido a la que habíamos tenido en toda la historia de nuestra organización. Vamos a recordar a la gente los plazos que tienen. Ustedes en el caso de los precandidatos a senadores, ¿cuándo serían electos? ¿Cuándo se someten? No, 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 ya está, ya no hay plazo. Simplemente cumplimos los plazos, todos los precandidatos exactamente igual. Fue el día 22. Pero para elegirlo como candidato será en octubre. Sería el día 6 de octubre. El 6 de octubre son las elecciones abiertas. ¿Y ahí puede ir la gente libremente a votar? Todo el mundo, todos los ciudadanos. Son unas elecciones prácticamente nacionales. Se va a votar en el mismo centro de votación donde dice la segunda. Pero quienes deciden quién va a ser el candidato a senador por el PLD en el distrito serán los que viven en el distrito, supongo. Ah, sí, eso es lo del distrito nacional. No importa el partido, ¿puede ir cualquiera? Puede ir cualquier persona. Ahora, si alguien de otro partido vota en el... Ya no podría votar en su otro partido. No podría votar en su otro partido, al menos en las primarias. Exactamente. Pero es totalmente abierto. Eso dicen que a veces es favorable y a veces constituye una trampa. Porque tomando en cuenta que la política es muy clientelar, alguien podría estar pagando para que fuera gente a votarle. Sin ninguna duda. Pero fíjate que también es una gran oportunidad de que la ciudadanía pueda expresar la simpatía que tiene por los precandidatos y en este caso para elegir a un candidato de los partidos, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, más que una trampa lo veo como una gran oportunidad. Piensa que en otro esquema más cerrado, personas quizás con los recursos limitados que tengo hubiesen tenido menos oportunidades que la que nos da ahora el hecho de que puedas movilizar a la ciudadanía en torno a determinadas ideas, en torno a un determinado programa. ¿Declaradas las aspiraciones a senadores aquí, por el distrito, cuánto, además de usted? ¿Cuántos? Somos cinco precandidatos. Cinco. Cinco precandidatos. ¿Quiénes están? Bueno, por eso ya yo creo que... Sí, no, está bien. Sí, sí, pero son cinco. Somos cinco precandidatos. ¿Y usted considera que tiene...? ¿Probabilidades? Sí. Sin ninguna duda. ¿Sin ninguna duda? Sin ninguna duda. De hecho, tengo en este momento un 70% de probabilidades de ser el candidato. ¿Y eso, alguna encuesta? Digamos que hay mediciones. ¿Hay unas mediciones? Hay mediciones, exacto. Este ha sido un proceso donde se han concentrado más en la candidatura a la presidencia, las precandidaturas, como el Estado se debate. Entonces, para ustedes hay poco foco. Poco foco desde el punto de vista mediático. Desde el punto de vista mediático. Y hemos tenido que utilizar mucho las redes. Las redes sociales son muy importantes ya en cualquier estrategia de comunicación, de campañas electorales o de campañas... No solo electorales, de campañas de comunicación a la ciudadanía. Por lo tanto, las redes electorales se convierten, digamos, en ese gran pivote que tienes para poder amplificar el mensaje. Evidentemente que eso no sustituye la presencia física que tienen que tener los precandidatos. En este caso particular, la precandidatura que intento tirar adelante y que sea una candidatura requiere una presencia física permanente en el territorio. Piensa que el Distrito Nacional está compuesto por tres circuncripciones que al mismo tiempo la componen en 70 barrios. Sí. Con características algunas similares y otras muy diferenciadas. Y eso requiere una presencia física permanente en cada uno. Muy activa. Estoy mirando el chat. Nosotros tenemos un chat en vivo en el canal de YouTube. La gente que está participando. Gracias. Veo que alguien escribe. Rafi Jiménez dice, le va a ser muy difícil ganar con el descrédito que tiene el PLD. ¿Qué le diría? Yo le diría a ella que no exactamente. Porque lo que estamos ahora es tratando de ser candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. No son unas elecciones nacionales. Y por lo tanto, una vez de ser candidato, una vez sea candidato del Partido de la Liberación Dominicana, implica una campaña de sensibilización y de convencimiento a las personas que van a votar en las elecciones nacionales. Entonces, lo que estamos ahora es tratando de ser candidato. No ser el senador. No se va a elegir a ser el senador. Pero, digamos que, ¿crees que el PLD todavía inspira? Sí, sí. ¿Todavía inspira? Sí, todavía tiene. Tiene un margen de inspiración. Alguien aquí escribe. Él es un hombre bueno en un partido equivocado. Por supuesto que tengo que respetar las opiniones de las personas. Y fíjate que ese tipo de opiniones son las que me ayudan a mí para poder acercarme a las personas y exactamente transmitir un mensaje de reformas y de cambios, ¿no? Que es lo que necesita el Distrito Nacional. Bueno, tomando en cuenta, sí, usted tiene un proyecto. Dice, bueno, yo busco ser candidato a la senaduría, pero las cosas del PLD a nivel global le preocupan. ¿Ha sido miembro del PLD por cuántos años? 34 años. 34 años. Tengo 53 años de edad, de los 19 años milito en ese partido. En ese caminar, ¿qué es lo que, si pudiese desandar los pasos, ¿qué pasos le parece que el PLD debió de dar que no ha dado? Fíjate, yo creo que el partido ha evolucionado, desde el punto de vista de organización política, similar a como ha evolucionado una parte de la sociedad, no toda la sociedad, sino una parte de la sociedad. Y yo creo que este proceso de campañas abiertas nos permite a nosotros una renovación parcial del liderazgo del partido. Y digo parcial porque tenemos un gran reto, que es la renovación de los cuadros del partido, de los cuadros dirigenciales de la organización, que tendrá que darse en el próximo congreso del partido, después de pasar el proceso electoral del año que viene. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pasamos de ser un partido de cuadro a ser un partido de masa, de ser un partido de masa a ser un partido a atraparlo todo, y ahora somos una maquinaria electoral. Lo que nos queda claro es que tenemos que reflexionar, dar dos pasos detrás, o tres pasos, o los pasos que haya que dar, y volver a recuperar ese espacio que necesita nuestra organización para ser nuevamente una organización política y no solo una maquinaria electoral. Usted con 35 años conoció... 34. 34 años. Bueno, casi 35. Bueno, casi 35. Dentro del partido de la liberación dominicana es toda una vida. De modo que conoció a muchos de sus compañeros, una de las imágenes que la gente suele utilizar, de ser un partido formado por profesionales, en la mayor parte de los casos, o gente seducida por el mensaje de Juan Bosch, de que esta sociedad podía ser diferente. Entonces, ¿no eran ricos? Usted es un hombre sobrio. ¿Cómo se puede interpretar usted mismo que ha visto gente que usted sabe? Con malestar. ¿Con malestar no? Claro, con malestar. Es lo que yo pienso que no debe de ocurrir en una sociedad como la nuestra. Pienso que los recursos públicos son sagrados. O sea, no hay otra forma de definir los recursos públicos que no sea sacralizándolos. ¿Por qué? Porque cuando se apropia o permitimos que se apropien de los recursos públicos determinadas personas o grupos sociales pertenezcan o no a un partido político, nosotros estamos quitando vida a las personas. Y eso no es lo que... Para eso no fue que formamos la organización política. Sin embargo, parece que la gente que piensa como usted, dice, bueno, yo creo, lo veo con malestar eso, no es la gente que ha podido decidir dentro del partido. ¿Qué pasa con la gente que piensa distinto? Bueno, son los que estamos dando un paso. Precisamente para tener una participación política más activa, para poder cambiar las cosas, no solo dentro de la organización política, sino fuera de la organización política, haciendo una política diferente. Si queremos políticas diferentes, tenemos que tener políticos diferentes. No hay otra manera en un contexto democrático que no sea tener participación política activa. Y eso recuerdo una frase de Hannah Arendt. Y, por favor, no interprete a nadie que me la estoy aplicando a mí mismo, sino que la estoy citando porque entiendo que en el contexto puede tener algún tipo de significado. Hannah Arendt, una filósofa alemana de origen judío y que tuvo que vivir el holocausto, evidentemente que estamos hablando de cosas muy diferentes, pero Hannah Arendt decía, los malos ganan si los buenos se cruzan de brazos. Entonces, yo lo que exhorto a tener una participación política de aquellas personas que entienden que pueden hacer la diferencia, sobre todo desde esa participación política, en cualquier organización. No tiene que ser una organización partidaria, puede ser una organización de la sociedad civil, incluso las organizaciones religiosas. Pero el poder puede ser aplastante. Pareciera, y alguien le pregunta, ¿usted pertenece a alguna de las dos tendencias? Identifica que... Nosotros no le llamamos tendencias dentro del partido, sino corrientes. ¿Tengo algo con la corriente? Sí. ¿Con cuál corriente? Con la del presidente Anilo Medina. ¿Con esa corriente? Con esa corriente me identifico. Entonces, de alguna manera, hay que estar con una corriente para poder sacar cabeza, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Hay personas que no están con ninguna de esas dos grandes corrientes mayoritarias. Hay personas que no tienen ascripción a ninguna corriente o forman parte de corrientes minoritarias. Fíjate que cada precandidato a presidente, por lo regular, tiene una corriente, aunque sea pequeñita, pero tiene una corriente. Es verdad que se ascribe a una de las corrientes mayoritarias, pero en sí misma forma corrientes de pensamiento, corrientes de comportamiento, corriente política, en sentido general. ¿Hay alguna diferencia entre una corriente y otra? Sí, hay diferencia, sí, sí. Es probable, sí, claro, hay diferencias de comportamiento, hay diferencias. Si no hubiese diferencias, estaríamos todos unidos y sería un pensamiento totalitario. Simplemente, es un partido que tiene espacios democráticos, tiene que haber diferentes corrientes, y esas corrientes tienen diferencias importantes, sí. Vamos a hablar después de esas diferencias, a ver cómo la gente lo puede notar. Vamos a ir a una pausa. Claro. Continuamos hablando con Guarucuya Félix, que es precandidato a la senaduría del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!